Buenas, en nuestra sesión 4 vamos a continuar con nuestro tema de teoría de conjuntos. En esta oportunidad vamos a tratar dos diagramas. Ya hemos visto en algunos ejercicios los diagramas de Ben-Huller, pero ahora lo vamos a interpretar para la resolución de problemas. Por ejemplo, tenemos un conjunto universal, estudiantes, y podríamos nosotros tener un conjunto A, que es los estudiantes que estudian álgebra, y el conjunto B, otro conjunto, los que estudian aritmética. Y podemos, dentro de esta región, vamos a formar, vamos a tener varias partes, y cada una de estas partes o subregiones van a significar o se van a interpretar de alguna manera. Por ejemplo, este sector A son los alumnos que solamente estudian álgebra. La parte C van a ser los alumnos que solamente estudian aritmética. La parte B va a ser los alumnos que estudian álgebra y aritmética. La parte B significa, son los alumnos, los estudiantes que no estudian ni álgebra ni aritmética. Entonces, por ejemplo, los que no estudian álgebra también vienen a ser la región C y D. O sea, los que no estudian álgebra forman la región C y D. Los que no estudian aritmética sería todo lo que está fuera del conjunto aritmética, o sea, A y D. Luego, estudian aritmética o álgebra, vendrían a ser las partes A, B y C. El que estudia aritmética es B con C, el que estudia álgebra A con B. Y estudia solo un curso, sería A con C. ¿No? Esas son las interpretaciones que se dan en un diagrama de Ben Uller. Ahora, hay otro tipo de diagrama, diagrama de Carroll. Esto se realiza cuando tenemos conjuntos disjuntos. Y esto nosotros lo podemos trabajar en una tabla de doble entrada. En situaciones como esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos hombres y mujeres que bailan y no bailan. ¿No? Tenemos este cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cantidad total de hombres lo van a formar los que bailan y no bailan. Entonces, es X. El total de mujeres también va a ser las mujeres que bailan y no bailan. El total va a ser Y. Pero también por columnas también lo podemos nosotros formar, ¿no? Los que bailan y los que no bailan, ¿no? También podemos formar acá a cada fila. Y al final, el total de personas que hay lo podemos sumar por filas o por columnas. Y nos tiene que dar la misma cantidad. Por lo general, estos dos valores son iguales, ¿no? Por lo general. Bueno, en este caso, si son parejas. Ahora veamos un ejemplo. Podemos utilizar el diagrama de Ben-Huller. Por eso lo tenemos acá graficado. En una encuesta realizada a los estudiantes, se determinó lo siguiente. 68 se portaban bien. 160 son habladores. 138 son inteligentes. 55 son habladores y se portan bien. 48 se portan bien y son inteligentes. 120 son habladores e inteligentes. 40 son habladores e inteligentes y se portan bien. Entonces, todos estos datos los vamos a llevar a este diagrama de Ben-Huller. Cuando tenemos tres elementos o tres conjuntos, en este caso P, yo lo defino, los que se portan bien. H, lo que son habladores y el conjunto y de inteligentes con la palabra I. Entonces, vamos a ir poniendo las cantidades en nuestro gráfico. Por ejemplo, dice 68 se portan bien, pediría ser todo lo que está acá adentro. Por eso lo pongo acá afuera. Los que son habladores serían 160. 160, los que son inteligentes, 138. Ahora, cuando tenemos así tres conjuntos, siempre hay que buscar el valor del centro. Y hay que buscar nosotros en nuestra definición. O sea, lo que nos dice el problema debe haber, si es que está, colocarlo acá al centro. Porque acá viene a ser la intersección de los tres conjuntos. O sea, acá están los que hablan, los que se portan bien, los habladores, los que se portan bien y los inteligentes. En este caso son 40, ¿no? Dice, 40 son habladores, inteligentes y se portan bien. Entonces, va acá en este lugar, acá, ¿no? Luego dice, 55 son habladores y se portan bien. Habladores y se portan bien. Vendría a ser la intersección de estos dos conjuntos. Y nos tiene que dar 55. Entonces, acá no hay que poner 55 acá, sino 15 para que nos dé 55. Por eso es siempre trabajar, buscar acá el valor del centro. Luego nos dice que 48 se portan bien y son inteligentes. Sería este lado de acá. Acá están los 48. Luego 120 son habladores e inteligentes. Entonces, acá faltaría 80. Entonces, ya tengo casi todos los datos. Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Cuántos estudiantes son inteligentes solamente? Y es justamente esta parte de acá, ¿no? Los que son solamente interesantes es esta parte. Entonces, nosotros podemos sumar, ¿no? 40 más 80 son 120. Más 8, 128. Entonces, ¿cuánto falta para el 138? Nos falta 10. Entonces, podemos decir, ¿cuántos estudiantes son inteligentes solamente? 10. 10. ¿No? Este es el... Este sería nuestra respuesta. Entonces, hemos visto este tema. Estos diagramas son necesarios para resolver problemas. Entonces, nos estamos viendo a la próxima sesión. Gracias.